Hace unos días una persona me preguntó por los viajes astrales, ¿son buenos o son malos? No son ni buenos ni malos. Lo que sucede es que hay que ver cuál es el motivo que a ti te impulsa a querer hacer un viaje astral o a que una persona lo haga. Una cosa es el viaje astral que puede hacer un yamán para producir una sanación espiritual de una persona que tiene un mal en su mente, en sus emociones, en su energía y hace todo el proceso de un viaje astral, lo cual a mí me parece positivo, me parece una experiencia sanadora y ahí yo diría que es algo bueno. Y otra cosa es distinta, el que solamente quiere hacer un viaje astral para experimentar. Que yo no digo que esté mal, pero no te guía un fin noble como la sanación o ayudar. Sino que te guía el simplemente querer experimentar algo distinto. No está ni bien ni mal y eso. Y otra cosa es un viaje astral que hace a una persona, un brujo, para intentar amarrar a otra. Lo cual a mí me parece absolutamente negativo. Y muchos de los brujos que hacen amarres con viaje astral, en la gran mayoría, son simplemente estafas. Estos brujos no hacen ningún viaje astral. Puede haber algún brujo que haga algo así. Puede haber, pero esto requiere tiempo, energía, práctica, experiencia. No es una cosa para mí barata. Es una cosa que es cara. Y lo más probable es que si usted busca un viaje, un amarre con viaje astral, no dé con la persona. Porque entre los 100 que se anuncian que lo hacen, quizá lo hace uno nada más. Quizá dos. Después 98, 99 son estafadores. Se lo digo con claridad. Y el que lo hace, no está haciendo un trabajo de buena vibración. Por lo tanto, sea que usted dé con un brujo que hace un amarre con viaje astral falso o verdadero, ninguno de los dos le va a ayudar. No le va a hacer bien. Porque en definitiva ese amarre con viaje astral va a terminar enfermando a la persona la cual es la víctima de ese amarre astral, que en definitiva para mí es un ataque psíquico y nada más. Entonces, hay que pensar cuál es el motivo que impulsa a uno a buscar hacer un viaje astral o a encargarle a un brujo, un yamán, un sanador, un viaje astral. Eso determina cuál es el nivel de vibración de lo que uno está buscando o en el que uno está vibrando.